¡Súper Mario Bros 3! ¿Pero de dónde vendrán, dónde estarán los peces? Aquí ya nos hizo pequeño un esplantún o un pulpito, pero lo raro que se me hace aquí, ten cuidado con esas porque avientan. Mira, a lo mejor, ay no, 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 ahí nos puede tocar un honguito, ¿no crees? Pero tenemos que esperar a que se quiten esas bolitas y, a ver. ¿Se le acabará eso? O sea, no se le van a acabar, pero al momento debe de haber un lapso que tú puedes ir a como ahí. A ver, aquí va a intentar, Ian, a ver si podemos recuperar un honguito. Pero tenemos esta florecita y le da miedo. Sube despacito, despacito, despacito. Ahora sí, ahí lo puedes tomar el honguito. Mira, esa tubería no te lleva a ningún lugar. Ah, no, de allá venías, ¿verdad? Yo pensé que venías de acá arriba, pero mira, a lo mejor esa tubería de la esquina, ¿vió la tubería de la esquina, Ian? A la otra, a la otra, porque si te fijas no avienta agua. No, ¿verdad? No, no te puedes subir, a lo mejor ahí te puedes bajar en una. Bueno, vamos a seguir. Es la única tubería que no aventaba nada de agua. A ver, puede ver esplantún más adelante. Aquí tenemos ahora un esplantún con sus hijitos. Sí, un esplantún con sus hijitos. Vamos a irnos todos por arriba, por arriba. ¡Uy, no! Miren, ahí nos salió un esplantún y nos hizo pequeños. Y ya con esto terminamos el primer nivel. Y tenemos de carta una flor.